Una manera más fácil en esta ocasión de encontrar los emblemas del buscador Que es con la, la verdad, la verdad, es con la clase ilusionista creo que es Si ya sabes como, pues no, no te quedas a ver el video Es con una de sus habilidades que el tiene Que es la siguiente, vienes, le hacen cambiar de clase Si no la tienes, la tienes que conseguir Ya hay muchos videos en Youtube sobre como conseguir las diferentes clases Le hacen adquirir habilidades y en habilidades, en armamentos, perdón Y vas a usar esta habilidad que dice detección, vale Ahí dice, te alerta de la presencia de cualquier emblema del buscador O fragmento del despertar en las cercanías con un sonido y una luz propadeante, vale Los emblemas del buscador son este Yo en mi caso llevo apenas 24 de 220 Esta habilidad va a ayudar demasiado a obtener lo que es todo, vale Ahora bien, en este caso puedes estar busca y busca y busca donde está el emblema, vale Pero les voy a dar un ejemplo fácil, rápido para que igual los encuentren de una mejor manera Si es que lo que quieren es conseguirlos todos, ejemplo Yo voy a ir aquí Y vamos a usar la habilidad de Aura Visitante Nos desprende de nuestro cuerpo Ascendemos con Triángulo Y aquí mismo podemos ir buscando Donde puede estar Ahora, está sonando Se suena un como Un como timbrecito Ahí está Ese es el emblema del buscador Vale Entonces Le damos en cancelar Y ya sabemos en donde ir a buscar Vale Ahí está Te acercas y suena hasta más Ahí no lo puedo agarrar Listo Otro emblema del buscador Ok, por aquí está sonando otra Es aquí arriba Sí, ahí está El problema va a ser cómo subir aquí arriba, por ejemplo Ah, ok Ya recordé Tengo que subir todo esto Ah, espera Está en esa columna de ahí arriba Entonces Si no me equivoco Para subir a esas columnas Es un camino un poco largo O no largo, pero No está tan fácil de subir Vamos a buscar la manera De subir ahí arriba Es que ahorita iba pasando Y la verdad Lo Lo escuché Tal vez por aquí puedo subir Ahí está Ahora Espera, espera Es de ese lado Ah, ok Hay que dejarnos caer aquí No Ok Me imagino Es un fragmento del despertar No Es un emblema de buscador Ahí está Sonó mucho más Listo Vamos para abajo Uf Se jodió esto Ok Hace rato igual Estaba sonando otro Por ejemplo Espera Si, está sonando otro No Uf Creo que está dentro De la carreta Si Uy Uf Es abullada No Ok Esta suena Vamos a dar de nuevo La habilidad de ahora Visitante Y posiblemente Este aquí arriba No No En lo personal Siento que todos Todos van a estar En lugares altos Suena 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 Ok Tal vez en este de acá Aquí 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 No No Lo veo Ok. Esto suena y suena y suena. Ok, aquí hay unas bolsitas de oro. Es que esto creo que no es... No. Ah, casi me caigo. Oh, no, ya no puedo subir. Creo que suena más duro por acá. Está un poco estresante el timbrecito, la verdad. En lo personal, para mí. Uff. Uff, muy estrecho. Uff. Uy. Ok, la regué. Ok, hace rato igual estaba por aquí. Creo que estaba buscando otro. Aquí. Otra vez sigue sonando. A ver. Ok. Vamos. Vamos. Ahí está. Esta suena y suena y suena de nuevo. Ahí está. Vamos. No. 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 Nueve descubrimos nos espera, Abaal. Ahí está. Sonamos acá. Ahí. Vamos a usar el aura. Sí, tiene que estar por aquí, aquí arriba. No, ahora no suena. Ok, eso no. La barda. No. Ok, espera. Vamos a ver de este lado. Ok, tal vez aquí. Recuerden buscar en los lugares más escondidos, menos probables. Ahí está. Oh, fue otro emblema del buscador. Perfecto. O sea, vamos demasiado bien con estos emblemas. Ok. Tenemos tres. Nadamos aquí en esta zonita. O, bueno, si ya recogí alguno anteriormente, pues ya son cuatro, ¿no? Uy, no, no, no. Entonces, pues bueno. La clase ilusionista les va a ayudar demasiado en ese sentido por si los quieren juntar. Ahora, por ejemplo, vamos aquí, vamos a canjearlos con el tipo que los recolecta. Uy, se puede mostrar acá. Ahí está. Tres. Llevamos veintisiete de treinta. Después nos van a dar esta arma para la clase ladrón. Y el objetivo es llegar a este, ¿vale? Entonces, pues ya por lo menos ya saben cómo adquirirlos. Recuerden aquí. La habilidad de la clase ilusionista. Y ahí, la habilidad de detección, ¿vale? Entonces, se los dejo ahí a su criterio para que la adquieran, la busquen. Solo les digo, es un poco estresante el andar el rato ahí si no encuentras el objeto que estás buscando. Los emblemas, por ejemplo. Y que esté todo el tiempo timbrando. Es un poco estresante. Pero, pues, tense el tiempo poco a poco de ir. Ok, esperen. Salió una misión. Vale. Les repito. Es un poco estresante. Pero, créanme que vale mucho la pena. Entonces, nos vemos.